¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están saliendo! No lo veo al podcast, pero bueno... ¡Tengo ciflas! Pero miren, miren, desde aquí les doy bien chingón, sin pedos... ¿No? ¡Ay, puto! A través de la roquita, ¿eh? ¡Qué ob... ¡Qué obolas! ¡No, no man! Tocadito OP... Tocadito OP... Agua búbida... Y escudo... ¡Ay! Y el escudo no se se regenera... Tienes que agarrar de esas pinches bolitas de extraño... ¡Ah, su mierda! ¡Y ese güey qué pedo, espérense! Espérense... ¡No, mamen! ¿Qué pedo con ese güey? ¡Ah, la mierda! ¿Vieron lo que me bajó con eso? ¡Cabum! ¡Ay! ¿En serio no le dio? ¡Ah! ¡Te haces invisible con el Q! ¡Ay, que pinche fresa güey! ¡Está bien OP! ¡No! ¡No! ¡Ah, mamen! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eh! ¡Los chiquitos están chingados! ¡Pero no bajó nada güey! ¡Eso sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por puto! ¡Ahora sí se quedó! ¡A ver! ¡Banco de sangre! ¡Pero entero! ¡Pero entero! ¡Pero entero! ¡Pero entero! ¡Pero entero! ¡Pero entero! Digo, vamos, Van Dürries Bueno Si Ah, bueno. Ya voy por allá si Y otra vez, amigas Bueno pues, vamos a dar RutLER La RPU tiene un problema Una IA Magnus Rebelde ha tomado el control de uno de sus antiguos asentamientos en Bliss Y nos han llamado para limpiarlo Nada de lo que no podamos ocuparnos Una cosa, ¿mencionó la RPU algún nombre? En realidad sí, ahí sí ¡Oh! ¡Entonces todos vamos a morir! ¡Genial! ¡Entendido! ¿Acaso me ves sudar y recluta? Vale, ahí sí que está dentro del complejo Buscad la forma de entrar, pero tened cuidado Porque lo que estamos a punto de hacer es algo realmente estúpido Y bueno banda, pues estamos ya aquí de nuevo en el juego Tuve que repetir la misión, lamentablemente no se guardó O más bien dicho, no supe cómo se guarda Este... pues vamos a tener que repetirlo Ni modo, parece ser que al ser beta también el juego no habían sacado algunos caracteres del juego completamente Que los cuales son este... Pues ahora sí que los subtítulos y cuando hablan los personajes Si recuerdan cuando comenzamos la misión no hablaba ningún personaje Más que el nuestro, pues ahora nos están hablando unos como... No sé, personajes secundarios Ok, pues bueno, vamos a continuarle con todo este show Bueno, pues veremos La marca que no ha dicho nada en radio Y ni siquiera los mejores ingenieros de la sociedad tienen idea de lo que está pasando Os diré lo siguiente Estoy más que harto de que me dirija un puñado de peces cortos desorientados Agarramos el destino por el cuello ¿Puedes golpear? Ah, sí, puedes golpear con el botón de radio ¡Hacia nuestro destino! Solo que es un arma, bueno Eso es bueno saberlo Aquí está toda la banda Atención, esbirros Mis sensores de capullos se están volviendo locos Parece que uno o varios capullos han entrado en el complejo El algoritmo debe ser procesado Mandadlos a casa Muy bien, pues vamos a comenzar Van de Uripe viene en el lugar ya ¡Sí! ¡Es lo que pensaban! Nos regresaron desde el nivel 1 ¡Pinche francotirador! 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 Tengo una sorpresa para ti Que no mames, porque el chile ¿Cuánto me dura ese pedo hasta que disparo? No, iba bajando una toallita Espérate, ¿quién está poniendo? ¿En serio? Dale un putazo, por favor Puedo poner las Aumento disponible de una vez O sea, unidad o lo que sea Y en que me disparen ¿Qué es otro francotirador? ¿Qué es el primero ese güey? ¡Ay, cabrón! La vida que traigo no haces mamón Es un pinche rifle de asalto No entiendo por qué se hace así arriba Ahí hay vida, sí, güey Ahí está Bueno, ya aprendimos al menos que la verde es la vidita, ¿no? Vamos a agarrar las cosas con R No me gusta nada Pero nada Bueno, pues vamos a darle esas madres Que es donde salen ¡Eres! ¿Qué? ¿Demasiado muerto para luchar? ¡A la mierda! ¿Qué me estás dando? ¿Hay que mamá me comí yo? ¡A la mierda! ¡Cuta madre los de burrito! ¡Aprende! ¡Ooo! ¡Ale va! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! También viene YOLO ¡No manches! Espérense Es más y sobre escudos y todo el pedo huevo la pinche vida era lo que contaba mas que nada no era lo que hiciste cajón bitch lo que cuanta chido de este cabron es este se fue in york no me lo disaventó bien aflano fuck 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 otra vez nooo nooo vamos que jica lo estas deseando me entran las granadas pero lo que vale este wey es el alza granada esta en cambio de escoteca digo porque vamos a seguir solas no? para eso lo que ahi se la ira a ir a a ahi ee y uctao huevo putas ay que mal lo bueno es que la vea si se le baja muy rápido Pero muy atractivo Ok, ahora sí Granada fragmentaria Granada sobre granada Está bien chido el otro Este es como que avienta otras granaditas Tiene otras granaditas Y de aquí esta es la de napalm Vamos a poner la de napalm Y la mira que teníamos Vale Aprovechado ya que te la sabes Ahora sí ya no la vas a querer No, vamos a ver como íbamos Eso no sé qué es Pero bueno, pinche lagazo Ahí siempre me da un lagazo No sé por qué, gráficas muy pesadas Qué pedo Ahora hay otra cosa No sé, si me caigo de muy alto, qué pedo Me muero Supongo, ¿no? Te bajas la vida o algo así Con todas las horas Arriba, no seas güey Todo, todo, todo Créditos y la madre No sé para qué chingadas están los créditos La neta Pero qué bueno A ver, espérenme Me faltó acá De este lado Clarines Ahí estamos Adiós Ay güey Son como samurais Robots Espérense Blanco eliminado Hijo de la No, 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 no Me han traído unas espadas Así Así A putasos Va A putasos le gané Porque traía el sobreescudo Carga, 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 carga Carga Está bueno Ay no mames ¿De dónde salen tantos cabrones güey? Y falta el chon Ahí viene este güey Espérate, espérate Espérate, espérate Aguanta Viene atrasito de mí Me viene pisando los talones Ay muere, ay muere, ay muere Aprovechó el dúo Aprovechó el dúo Uy ¿Por qué harán las pinches traducciones De los españoles Tan culeras güey? Escucha bien mierda esa voz güey Está bien pitera Y lo que para ellos son ofensos Para mí es una broma De mal gusto Es la broma más estúpida Y los insultos más siguientes Que jamás haya oído en mi vida Está bien que este eslogan Ese idioma güey Pero si iba a ser español Pues si iba a ser español Para todos Ay güey Hijo de la verde No mames Con esta mira Es mierda a todo mundo Se destruyó No, no se destruyó Espérate No dispararon Campeando eh Como todos los pros Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver ¿Verdad bien? Amor Monedita Un potenciador de velocidad Un potenciador de velocidad Una atracción No, no, no No, no ¡Gracias!